¿Se hizo ver su voz? Entonces de manera que yo no soy hoy día del entorno íntimo del presidente. El presidente es libre, es libre de escoger a sus amigos y a su entorno. Me parece bien, porque no sea bien. Pero no dejo de conversar con todos los dirigentes. No soy ni jateato de Jorge, ni jateato de Alan, ni jateato de Mauricio, ni jateato de nada. Si las bases también no me hubiesen lanzado, sencillamente yo no postulaba, pero sí apoyaba. No postulé al Congreso, no, porque no quería. Sino que vinieron un grupo de jóvenes a mi oficina y me decían, comadre de su maestra, nosotros quisiéramos que usted nos apoye, porque un joven tiene que llegar al Congreso. Muy bien, jateato. Y yo no postulé. No es que no tenía derecho, podía haber postulado a eso. Y de hecho, que si yo postulaba, había un problema. O salía Jorge del Castillo, o salía yo congresista. O salía yo, o salía Luciana. Mauricio era el número uno, claro. Tenía una venta cargobial. Porque yo saqué un poco más de votos que Jorge en el 2006. Entonces, dije, bueno, vamos a apoyar a un joven, que ese tiempo era Copoli, que nos vino hoy día. Y apoyé a Jorge del Castillo. Ya mis hijos, uno de ellos que está acá, es el Alberto, ni siquiera le ha dicho por quién debe votar. Porque como ya tienes mayor edad y tienes un solo razón, elijo papi, y yo voy a votar por Jorge y por Mauricio. ¿Qué voto? Yo no puedo disponerle a mis hijos la votación. Porque así también en la familia tiene que haber cierta libertad y democracia. Resumiendo, compañeros, yo no soy candidato de ningún líder. Porque tengo la suficiente preparación, la suficiente experiencia para hacerme valer. Y me voy a hacer valer. Usted es un maestro, no es mandadero, ni sobor, ni chupapel de laje. Absolutamente verdad. Aquí se crece, en el mandato de Castillo y en la mano. Aplausos. 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 Aplausos.